Para seros sinceros, no esperaba subir un vídeo así, en absoluto, de hecho, no lo voy a hacer en plan mal rollo, ni enfadado, ni... ¡Oh, no sé qué es, que no sé qué es! ¡Oh, no! No, 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 nada de eso, nada de eso. Cuando salgo por la calle a jugar a Pokémon GO, hay veces, de hecho lo habéis visto en los vídeos, que hay gente que dice... ¡Oh, friki! ¿Qué haces? ¡Que tienes 20 años! ¿Qué haces jugando a Pokémon? Y tú los miras y dices... Pues estoy jugando, ¿vale? Me lo estoy pasando bien, ¿vale? Estoy echando un rato con mis amigos. No veo nada malo en ello, estoy haciendo deporte, podría estar en mi casa jugando al League of Legends, pero oye... He decidido salir de casa, ¿vale? No veo nada malo, pero la gente se vuelve loca. Es que incluso en las noticias, están hablando, ¿vale? Del juego, que, que, que... No entienden lo que vivimos, no entienden lo que significa para nosotros. Entonces, cuando me encuentro gente por la calle, ellos me miran a mí y me dicen... ¡Friki! Y yo les digo... ¡Gracias! Y de verdad que cuando esa gente te lo dice, lo hace porque se creen mejores que tú. Se creen que están por encima, te consideran como... ¡Oh, Dios mío! Es un malito, estás retrasado. Voy a calmarme. Me estoy viniendo arriba, me estoy viniendo arriba con esto. Pero bueno, es que ahí está el detalle. Cuando esto te lo dicen por la calle, tengo la oportunidad de darme la vuelta. Me ha pasado ya varias situaciones aquí en mi ciudad. Me he dado la vuelta y me he quedado mirando. O gente que no te lo dice, pero te miran mal. Te ven con el móvil y dicen... ¡Ese tío está jugando a los monstruitos! Y lo sabes, sabes que lo está pensando, pero bueno, tú sigues a lo tuyo y no te importa. Me importa una mierda cada vez que sucede. He recorrido 60 kilómetros jugando con el maldito Pokémon. Estoy haciendo más deporte de lo que había hecho en mucho tiempo, cosa que mi cuerpo me lo está agradeciendo muchísimo. Y me da... ¡Y me da igual! Pero hay algo peor todavía. Algo que solo ocurre cuando eres youtuber. Los youtubers, por nuestra propia naturaleza, vamos aprendiendo a base de hostias que no nos tenemos que tomar en serio los comentarios que recibimos en la caja de comentarios. O a través de las redes sociales o por cualquier medio. Porque hay un problema. Cuando una persona, una, te dice algo, lo tienes o no lo tienes en cuenta. La verdad, no es muy difícil pasar de ello. Pero cuando son 100 personas, empieza a ser algo duro. Y cuando son 1000, la cosa ya se te va. O sea, te puede arruinar el día completamente. La verdad es que lo he sufrido yo. Yo y cualquier youtuber, como ya os comento, lo ha sufrido y lo aprende, ¿vale? Aprende a superarlo, a no tenerlo en cuenta y a ignorarlo. Por eso muchas veces... No, muchas veces no. Siempre nos lo tomamos todo a coña, a risa y a pasarlo bien y a disfrutar. Siempre positivo, nunca negativo. Pero de verdad que me estoy preocupando. Porque la cantidad de comentarios que hay en los vídeos de Pokémon GO de gente diciendo que parezco un retrasado mental, que soy tonto. Tío, hay un comentario que no sé si lo he ocultado o lo he borrado ya. Que decía, este tío me parece tonto. Que lo puse en Twitter. Y yo, joder, solo quería que fuésemos amigos. ¿De verdad te parezco tonto? ¿Por salir a la calle y hacer algo que me encanta? ¿Por disfrutar de los Pokémon? ¿Por seguir siendo un niño? ¿Te parece mal que sigas siendo un niño? La gente deja de ser un niño muy pronto. Nunca, nunca, jamás, en toda tu vida. Da igual la edad que tengas, da igual que tengas 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Nunca dejes de ser un niño. Nunca dejes de disfrutar de las cosas sencillas. De este tipo de experiencias maravillosas que van más allá de la realidad que tenemos delante de nuestras narices. Porque si empiezas a pensar que es algo para niños que ya no va contigo, te estarás muriendo por dentro. Te estarás volviendo un viejo cascarrabias. O un cani. O algo peor. Piénsalo. Como os digo, como digo, este vídeo va dirigido no a vosotros. Que sé que muchos de vosotros, de los que estáis viendo mis vídeos y de los que estáis apoyando muchísimo la serie de Pokémon GO, os gusta y os encanta y lo compartís conmigo. Este vídeo va dedicado a esa gente que de verdad me está dejando esos comentarios. Dios mío, pensad. Pensando un momento, soy una persona normal y corriente. Hago las mismas cosas que tú. O casi las mismas. Solo que yo en vez de salir a emborracharme, que no está mal tampoco beber ni hacer lo que sea, ¿vale? O cualquier otra cosa. Mientras lo hagas con responsabilidad. Pues me gusta salir a capturar Pokémon. Pokémon, perdón, porque Pokémon no lleva ese. Ya me lo habéis dicho también mucho. Y no veo nada de malo en ello. Me gusta. Uno de los primeros juegos que jugué en mi vida fue el Pokémon azul. Me lo regaló mi tío en una Game Boy Pocket. La Game Boy Pocket era la Game Boy previa a la Game Boy Color, que era en blanco y negro, que ni siquiera era en color. Recuerdo perfectamente el día que me lo regaló. Estaba llena de arena porque se la había encontrado en la playa. Probablemente algunos niños la habían perdido. Gracias. Le puse unas pilas, no tenía tapadera detrás porque también se había perdido. Tuve que limpiarle la arena primero, le puse las pilas y empecé mi aventura Pokémon. No recuerdo qué edad tenía. ¿11? ¿12 años? No lo sé. No lo sé de verdad. Pero ese día empecé mi aventura Pokémon. Escogí a Squirtle. Squirtle fue mi primer Pokémon. Conocí al profesor OAK. Capturé mis primeros Pokémon. Recuerdo que me quedé pillado en la parte en la que había un seto que tenías que usar corte. Y recuerdo que... Bueno, yo vivía en un restaurante, ¿vale? En una casa que había encima de un restaurante. Porque mis padres tenían... Bueno, se dedicaban a la hostelería. Y recuerdo que bajé corriendo porque me había quedado pillado ahí y no sabía qué hacer. Y empecé a preguntarle al camarero y a la gente que había ahí bebiendo una copa o tomando algo, que cómo se rompía ese seto, que cómo podía cortarlo. Dios mío, era un niño de 11 años que de verdad lo sentía real. Y ese sentimiento, a día de hoy, con casi 24 años, no lo he perdido. De verdad, soy yo el loco por tener casi 24 años y no haber perdido esa felicidad, esa capacidad de salir del mundo en el que vivimos. No para ignorarlo, porque soy muy consciente de lo que es este mundo, sino para disfrutarlo. Es algo maravilloso. ¿Sabes lo que nos ha pasado a muchos de nosotros con este juego? Que nos hemos encontrado esa primera generación de Pokémon, gente con 20 y pico años como yo o más. Que salimos a la calle ahora porque esa fantasía de salir a la calle a capturar Pokémon, yo eso lo viví de verdad. Yo salía con 14 años al parque de mi casa, creyendo que existían los Pokémon. Y me pasaba horas imaginándomelo todo en mi cabeza. Y me vais a mirar mal porque ahora salgo a la calle, ahora que puedo, con un móvil, sí, parece estúpido. Por eso me vais corriendo por la calle, cogiendo gimnasios y... Porque soy un niño todavía y lo voy a hacer siempre. Me encanta, me encanta. Tengo como todos, tengo mi vida normal, hago de todo. Estoy trabajando ahora mismo muchísimo en YouTube y haciendo vídeos que es algo que me encanta muchísimo. Me tomo en serio todo lo que hay que tomarse en serio. Pero cuando quiero disfrutar, lo hago sin límites, sin importarme lo que piense nadie. No dejes que las opiniones de los demás te limiten. Es lo peor que te puede pasar. ¿Sabéis por qué empecé a hacer vídeos en YouTube? Porque podía hacer exactamente lo que quería. Mira, yo creo que esto se ha ido un poco, ¿vale? No... Esto se ha ido un poco de madre, creo. Yo quería hablar simplemente de la gente que jatea y creo que he sacado... Creo que acaba de salir lo que realmente pienso. Oh Dios, ya está, ya está, me he relajado, me he relajado. No sé lo que acaba de pasar. Quería hablaros del tema y ha salido creo que lo más profundo de mí. La esencia, ¿vale? De lo que caracteriza lo que estoy haciendo, lo que es la serie de Pokeaventuras y todo, ¿vale? La razón por la que lo estoy haciendo esto y no otra cosa acaba de salir de mí. Era esto. Esto y no otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!